Hola, hola, gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento. Mi nombre es Mireya y en esta ocasión te traigo la reseñita de dos productos que compré de Beauty Creations y te voy a estar platicando cómo me va con ellos. El primero es un primer para disminuir un poco los poros. Viene en forma de gel, es transparente, es siliconeado, como pueden ver ahí. Hay que apretarle a la bombita y sí matifica un poco y sí quita, disminuye un poco los poros. Es un producto que sí me ha gustado, tiene buen precio, la verdad es que sí vale la pena. Así que sí, sí lo recomiendo. Si por ahí lo ven, cómprenlo y díganme, o si ya lo tienen, díganme si les ha funcionado o no. A mí sí me ha funcionado, sí me gusta. Como pueden ver, se ve la piel más lisita que de este lado. ¿Ya vieron? Menos arrugadita. Sí, sí me gusta y aparte la deja muy suavecita, muy fácil de trabajar. Después tu maquillaje es un buen producto. Después tengo aquí el glitter, el pegamento para poner glitter. Este es así y hay que apretarle. Este es blanco. Ahí está. Es blanco. Sí pega las lentejuelas, sí pega los brillitos y lo que te vayas a poner. Sí tiene buena fijación. Lo único que no me gusta es que cuando lo empiezas a trabajar para difuminarlo en todo tu ojo, distribuirlo bien, te quita la parte de abajo. Ya sea que te hayas puesto maquillaje, que te hayas puesto tu sombra. Y es granosito, miren. Se hacen granitos, se empieza como a separar. O sea, este producto como que no me ha gustado mucho. Sí cumple, sí pega lo que sea que pongas. Ya ahí ya lo distribuí, pero todavía queda como rarito. No sé cómo se tenga que trabajar con este. La verdad es que cuando lo intento con el dedo, se me queda pegado en el dedo. Todo lo que está abajo, como que le quita a tu ojo todo lo que hayas trabajado. Y entonces se me hace como que pérdida de tiempo para poder aplicar después un producto que simplemente querías que diera un poquito de chispa de color o algo así. Ay, entonces esa parte es la que no me gusta. Voy a seguir buscando algún otro glitter. Bueno, algún pegamento para el glitter porque este no me gusta mucho. Esa es la parte que me molesta. Bueno, si tu párpado va a quedar sin un color abajo y lo que vas a poner encima tiene color y aparte brillo, pues sí te ayudaría porque lo pondrías desde un principio. El problema es cuando tienes una base, un color y para mezclar otro, por ejemplo, tienes un azul y quieres poner un plata para que nada más resalte, pues te va a quitar la parte de abajo. Entonces ya no va a quedar ese efecto que estabas buscando. Y bien, estas serían mis conclusiones de estos dos. Este no me gusta mucho, pero aquí va a seguir porque hay que acabárselo, ya gasté en él. Y este sí, sí me gusta. Trabaja bien, no es perfecto. La verdad es que hay lugares donde quisiera que disimulara un poco más, que me hiciera un poco más la piel de porcelana y no, no ayuda mucho. Pero la parte de disimular, esta parte de la nariz, un poco, aquí tengo poros abiertos. Entonces esa parte sí funciona. Pero me hubiera gustado, ya saben, todo en uno. Porque, bueno, pues vas a gastar en este y luego vas a gastar en otro producto que termine de hacer tu piel que se vea como de porcelana. Entonces se me hace como que un gasto innecesario. Así que, bueno, eso sería todo por aquí. Síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videíto. Adiós.